De los temas que traemos en el repertorio mis amigos, las cumbias para todos ustedes, esto es Los Mágicos, dice Coparito Desde que tu no estas aqui, no se que van a hacer de mi, voy a pedirte un gran favor, que no me niare tu perdon Y dame, 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 felicito, que solo tu me puedes dar Yo se que mucho te menti, siento tu amor todo de ti, creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicito, que solo tu me puedes dar Tu eres pues y jurado, mi vida está en tu mano, en lo que yo a ti te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no te guardes maldito Si tu regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 felicito, que solo tu me puedes dar Yo se que mucho te menti Y de tu amor todo de ti, creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicito, que solo tu me puedes dar Tú eres pues y jurado, mi vida está en tu mano, en lo que yo a ti te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, olvida todo por favor, y no te guardes maldito Si tu regresas en verdad, todo será tu tranquilidad Y dame, 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 felicito, que solo tu me puedes dar Y dame, 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 felicito, que solo tu me puedes dar Dale like, comparte, síguenos en Facebook y en Youtube Esto es Los Mágicos Monte Carlo Y dame, 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 Vicente